Maxi está listo para manejar ¿Qué carro es? ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Hola Daddy Bear! ¡Hola! ¿Qué día es hoy? ¡Es día de limpieza! Hoy es sábado y nos toca limpiar la casa porque le digo a Oscar que los muebles ya ni se ven de tanta mugre ¡Se ven bien mugrosos! Y vamos a empezar por el pantry ¡Ay no! ¡Están todos cafés! Vamos a empezar por el pantry Ya más o menos acomodé con los containers que compré pero quiero sacar porque tenemos... ¿Cómo se llaman? ¿Las polillas? Tenemos polillas por donde quiera y nos están comiendo toda la comida ¿No es cierto? ¡Sí! 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 Me gustaría que tu papá se pusiera así de excited ¡Ah! ¿Cuándo le dijo? ¡Ok! ¡Bye! 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 ... ¡Sí! ... ¡Me está? ... ... Como pueden ver ya quedó todo limpio Y la cosa es de que los bichos se meten en éstas Y ahí hacen el nido En todos ahí Recién estaba haciendo ahí con un palo Y salió una Muerta Pero ya le puse cloro Y ahora Oscar fue a buscar ¿Cómo se llama? Silicona Para ponerle en cada Ojerito de estos Porque yo pienso que es la única forma que vamos a poder Acabar con esas Pero están donde quiera Maxi está listo para manejar ¿Qué carro es? Ahorita venimos a la Lowe's Maxi Hi Acabamos de encontrar Un producto que parece que nos va a ayudar Con nuestro problema ¿Qué? ¿Quieres más tantas? ¿Qué quieres? ¿Qué? No, eso no Dile bye a la cámara Bye Miren Ahí hay una Esta es la procesadora Que tenía Maxi Y luego tuvimos que tirar Todos los pasteles Porque estos están cerrados No están abiertos Y adentro tienen bolsa Como pueden ver Pero los bichos Se metieron Adentro de las bolsas Ay Les juro que ya estoy harta Porque No podemos tener comida Porque todos se la comen Así que lo que ya hice Fue comprar Como les dije Estos containers Y puse todos los Los frijoles La pasta La azúcar Las lentejas Todo lo que tenemos en bolsa Lo puse ahí Esta también la tengo que poner Nomás que necesito a comprar Otra Puse las galletas Pero sí La verdad que Son Hartantes Porque ya hemos tirado Bien mucha comida Y esto no es nada Creo que hace Yo diría unos Un mes atrás O dos meses Sacamos todo otra vez Y limpiamos Teníamos que a mi papá Para que nos diera la pistola Para poner el caquín ¿Aquí tenías caquín? No sé Casi no hay Mira ¿Qué haces? Andamos ahí ¿Sí? Ahí está tu nieto ¿Y tal? Oh ya está dormido Pabrecito Trae las piernillas Bien quemadas Mira Acabo de llegar De la Lowe's Este Fuimos con mi papá Para agarrar la maquina Están que ocupó Y miren a Lene Todo dormido Ahí se despierta ahorita Y Quiere seguir jugando Manuel está hablando Con su novia Hi You guys are in the vlog You come in Where is she? Oh there she is Ahí está Camille You're going to be in the vlog tomorrow Ok What time is it? Hi from Italy It's midnight In Italy Medianoche Oh y están en Italia En Bologna Bologna Lucky you guys ¿Y aquí qué hora es? Son las Tres y media Tres y media Y allá son las doce de la noche That's crazy Oh my god ¿Así le estás dando? Yeah No quiero que se tome el mío Ahí tiene su jugo Mira No, él lo quiere así ¿Quieres hacer mi regla después? Sí Así quedó las pepeas Y ya es la segunda bolsa Que sacamos Y ahora les muestro Oh, me están llamando Oh, espera Oscar Y así es como quedó Todo limpito Organizado Y así es lo que le puse a Oscar El khaki No sé cómo se llama Nomás que huele un poco a Cloro Y ese de ahí atrás Es para agarrar mosquitos Que según dicen De que Se Tiene un cosito adentro Como veneno Y uno es bueno Para matar a esas Para que las atrae Y adentro tiene Ah, yo me estoy buscando La caja Tiene Pegote Está Tiene como tape Son estas El pantry Para la cena Donde uno tiene las cosas Y nomás Según dice que trabaja Vamos a ver si es cierto Acá están mis dos muchachones Maxi acaba de tomar su leche Con chocolate ¿Estaba buena? ¿Estaba buena? Sí Estaba ¡Machín! Yo acabo de terminar Como pueden ver El pantry Y me senté a tomar café Y déjenme mostrar Cómo quedó el pantry Estuvimos todo el día Para terminar esto La verdad que Ay, ay, ay Nos tomó Así se mira Y los de abajo Quedó todo Muy bien organizado Así que ahora No tenemos excusas De que No podemos encontrar Las cosas De que no vemos ¿Qué? No Esas cobijas no Están limpias La tuya está allá Tiene obsesión Maximiliano Con las cobijas limpias Cada vez que lavo Y las ve Como están ahí Las ve Nomás quiere que Le dé una limpia No quiere que Usa la sucia Hoy no ha sido Un día tan Activo Casi no hicimos nada Como les dije Nomás estuvimos limpiando Yo limpié el baño Los cuartos Lavamos Hicimos el pantry Acomodamos las ollas Todo eso Y no No salimos para nada Pero ahora Oscar Me va a llevar a una tienda Que acaba de abrir Que se llama Hobby Lobby Para los que conocen Esa tienda Es increíble ¿Verdad? Ok Acá en Oxnard Lo teníamos Y siempre le dije a Oscar Cada vez que pasábamos Que quería ir ahí Que paráramos Que paráramos Y no Nunca quería parar Y la otra vez Que fuimos a Sam's Vi un cartelote Cada vez que íbamos Como a Phoenix Sí, a Phoenix De vacaciones No quería parar Y la otra vez Que fuimos a Sam's Vi el cartelote Que decía Hobby Lobby Oh my God Tenía unas ganas Se llora De felicidad Es que he escuchado Muchas cosas bonitas De esa tienda Y por fin Está en Oxnard Pero tal vez Vayamos ahí Ahora que termine el café Para salir un rato A la casa Y nos quedamos En Walmart Y si Porque Llegamos a Hobby Lobby Y estaba cerrado Para mi suerte ¿Dónde vas? I'm fooling you with the camera Para mi suerte Íbamos Ya me había bajado Había hecho hasta un baile De que Hobby Lobby Mi primera vez yendo Ocho de la noche Cerrado Uy Nomás a mi me pasa Axie también estaba triste Como pueden ver Estuvo llorando Porque no entró a la tienda Pero ahora vinimos a Walmart A terminar de comprar Los containers Que necesito ¿Y qué más vamos a comprar? Uy Oscar tiene la tentación De comprar algo ¿Y esa señora Que no para? Así que Tal vez me compre mi cámara Te quedo Pero bueno A ver qué pasa ¿Vas a comer? Sopa 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 Max iba a comer su sopa Yo agarré un platito De Panda Express Oscar Tacos Y eso ha sido todo Por el día de hoy Espero que hayan disfrutado No hicimos mucho Como pudieron ver Nomás limpieza Y limpieza Y limpieza Y todavía no terminamos Porque me falta limpiar Los muebles de la sala Y el piso Pero Espero hacerlo mañana Y Sí Ahora lo que vamos a hacer Comer Bañar a Maxi Dormirlo Y vamos a ver la película De Gravity ¿Se llama? Sí Con la novia De mi papá Sandra Bullock A ver Dice Oscar Que está muy buena Ya la vio Como dos o tres veces Ya la va a ver Dos o tres veces Una Siempre te he visto ponerla ¿Cuándo? Bueno Una Solo la va a ver Dos veces ahora Pero espero que Maxi Nos deje de dormir hoy Porque estamos cansados Y su papá Dice que no se quiere Levantar en la noche Hoy no me toca Y a mamá tampoco Así que a ver Quien te cuida más Mamá Espero que hayan disfrutado Denles like al video Si les gustó Suscríbanse Si no lo han hecho Para ver más videos nuestros Y no se olviden De seguirnos en Facebook Twitter Instagram Tenemos todo En el link de abajo Gracias Nos vemos mañana Bye Bye Dile bye Bye Dile bye Maxi Bye Bye Diga bye 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 Eso Bye Chau 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 Gracias por ver el video.